El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 23 y 24 de julio. El ciclón tropical Frank se localizará al sur de Cabo San Lucas y al oeste de las costas de Jalisco. Su amplia circulación mantendrá fuerte entrada de humedad hacia el occidente del país, ocasionando potencial de tormentas muy fuertes en Nayarit y Jalisco y tormentas fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Colima. La onda tropical número 16 se localizará sobre el sureste del país, provocará potencial de tormentas puntuales intensas en Veracruz, tormentas muy fuertes en Oaxaca y Chiapas y tormentas fuertes en Tabasco. Un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente, centro y sur de México, provocará tormentas intensas en Puebla, tormentas muy fuertes en Michoacán y Guerrero y tormentas fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, las cuales pueden estar acompañadas de granizadas. Por otro lado, un segundo canal de baja presión en combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales ocasionará chubascos con tormentas fuertes en Durango y lluvias con chubascos en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas y Nuevo León. Una nueva onda tropical se aproximará rápidamente a la península de Yucatán, provocando potencial de tormentas puntuales fuertes sobre dicha región. Finalmente, el ciclón tropical Georgette continúa desplazándose hacia el oeste noroeste, lejos de costas nacionales, sin afectar al país. Gracias por ver el video. Con agua. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.